Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana, aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en los Estados Unidos, allí la banda de Black Atmosférico, Greg Gnosis, sacó Pestilence Crown, su tercer disco. Los Black Metaleros de Bull of Huppies, Bull of Bronze, editaron The Fractal Ouroboros, su segundo trabajo. El grupo de Black Net Dead Progresivo, Exalted Seagull, debutó con Demon Art. La agrupación de Death Doom psicodélico Fall of Gnosis, publicó un EP nombrado Death Like Illusion. La banda de Heavy Power Overlord, presentó Awaken the Fury, su segunda placa. El grupo de Heavy y Hard Rock de Rhodes, estrenó un single titulado Play It Loud. En Colombia, los Death Metaleros de Funeral Vomit, debutaron con Monumental Putrescence. Por la misma rama, pero en Suecia, Those Who Bring the Torture, dio a luz a Toward Decay, su noveno LP. Los Black Metaleros de Abscrape, se despacharon con Undergang, su segundo álbum. En el Reino Unido, la agrupación de Black Depresivo, Ulfar, debutó con Orlex Eve. En Alemania, los Black Metaleros de Atronos, sacaron Air Watch End, su segunda entrega. Si hablamos de Death Melodico, Frostbite Orkings, debutó con The Orsish Eclipse. En Hungría, la banda Sluge, Dead y Doom, Brinkmus, sacó a Uguri, su segundo disco. En Francia, el proyecto de Black Metal, Esoctrilium, editó un single llamado Racing. En España, los Power Metaleros de Silvania, publicaron Purgatorium, su cuarto larga duración. En Italia, el grupo de metal gótico y sinfónico Eternal Silence, presentó un EP titulado Three. En Rusia, los Black Metaleros de Revis, hicieron lo propio con Eternity. En Bielorrusia, la agrupación de Brutal Death Metal, Venom Symbiote, estrenó Ishimura's Death Flesh Shelter, su segundo disco. En Japón, los Death Metaleros de Gozu, Totsukotsu, lanzaron Back From The Underworld, su sexta placa. La banda de Heavy Power, Love Bites, se despachó con un trabajo en vivo nombrado, Knocking at Heaven's Gate Part 2. La banda de Heavy Power, Love Bites, se despachó con un trabajo en vivo nombrado, Knocking at Heaven's Gate Part 2.